El narrador debe describir lo que está sucediendo sin meterse en otra cosa. Y el comentarista lo que debe hacer es justificar por qué se hizo, justificar por qué se falló. Hacer lo que no hace el narrador. El narrador sigue la acción y el comentarista tiene esa capacidad de poder traducir en pocas palabras lo que ha ocurrido en una acción de juego, en un gol, en una falta, etc. Cuando yo narro, procuro tener la mayor amplitud de la cancha, sin descuidar ningún detalle. Aunque mi obligación principal es seguir al jugador que lleva la pelota, como narrador. La velocidad de la radio es diferente a lo que usaba la televisión. La televisión puede dejar únicamente el sonido ambiente, en la radio no lo puedes hacer. Entonces vas corriendo, porque un partido narrado lentamente en radio aburre a la gente. Entonces la gente se emociona, que de repente no está viendo el partido, pero vos tenés que tener la capacidad de describir a la gente y que la gente se vende en el partido. No está narrado para la gente que está en el estado, para la gente que está en su casa, para la gente que está en el trabajo, que no tiene la capacidad en ese momento de la oportunidad de ver un monitor. Es la diferencia. En cambio, el narrador de televisión, el comité de televisión, deben ser más precisos, aportar datos, estadísticos, alguna biografía, ser muy precisos de lo que están diciendo, porque si comenzás a narrar en un 100% cada una de las acciones del partido, prácticamente se lo están narrando cuando la gente lo está viendo. Mira, lo primero que hago en radio es colocar cómo se paran los equipos en la cancha, porque hay diferentes planteamientos. Este es un portero, ok. Un equipo puede jugar con línea de 3, puede jugar con línea de 4, puede jugar con un contención, puede jugar con doble 5, puede jugar con un punta, puede jugar con dos puntas. Son diferentes planteamientos sobre estructura que los técnicos colocan. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber cómo va a jugar un equipo. Pero en compase a eso, vas a comenzar a describirlo. Entonces, yo comienzo a narrar, comienzo a narrar y comienzo a narrar un partido. Yo te puedo describir, por ejemplo, el último partido que estaba jugando en el defendiente contra la Alianza. Vamos a tratar de describir lo que pasó. En el primer gol, hay una jugada, venga. Llevar a Colón del conjunto de los saltos de la Alianza. Aquí está Rodolfo Celaya, la forma defensiva, como se paga el Juventud Independiente, dando ventaja a salir de ese elemento, nada más. La decisión que se va a meter Rodolfo Celaya, tiene la capacidad de meterse. Espera un poco la salida del guardameta, va a tocar la pelota al fondo. Viene gol. Gol de la Alianza, gol de Rodolfo Celaya. Exactamente, minuto 10 de la partida del partido. Alianza 1, Juventud Independiente 0. Este gol es del gráfico. Entonces, ¿cómo te lo dices? El gráfico, lo hacemos por deporte. Lo que pasa con la preparación de un partido, es muy diferente a la televisión y muy diferente a la raja. Fíjate que para la televisión, yo utilizaba el día viernes, cuando el día partió sábado y domingo, yo hacía mis premios, agarraba mi cuaderno, no imprimía la sopa del internet, sino que comenzaba a copiar los datos que a mí de repente me iban a hacerme. Yo no sé si vos cuando ejercitas, escribís, al mismo tiempo estás memorizando. Cuando uno escribe, memoriza. Entonces comenzaba a escribir y a escribir. Y de repente yo sabía, estaba jugando, un equipo X, y había una figura determinante. Bueno, este cuaderno de semana le pasó otra cosa, estuvo así y esto. Y de repente me servían algunos datos precisos, tanto dado de temperatura, sin embargo se recuperó y está jugando. Cosas que de repente la gente ignora. En cambio, como decían, la radio es por la velocidad. Pero como pasamos durante toda la semana dándole cobertura a los entrenamientos, ya sea uno, lo personal, o sus compañeros de equipo de trabajo, va bien informado. Cuando llegas al estadio, en el caso de radio, haces una rápida previa de los cinco partidos que se abandran. Entonces decir, bueno, el equipo este está obligado a ganar por esta razón, o este puede ser el último partido del entrenador, por esto y por esto y esto. Entonces, debes dominar todo el entorno, debes dominar toda la actualidad de los equipos. Entonces el deporte que vas a narrar, de lo contrario, estás perdido. Yo siempre le digo una cosa cuando me preguntan a mí, yo ni me creo un locutor. Creo que un locutor, aparte de tener una bonita voz, debe tener una excelente visión. Y aparte de esto, yo me considero, más que un periodista, más que un locutor, un buen informador. Lo que pasa es que no puedo narrar desde el sol. No puedo narrar desde el sol. Antes sí, narraba desde... Narraba, narraba, trabajaba desde el sol. En los partidos de segunda división. Hago muy poca segunda división, pero sí, a mí me tocaba narrar. Llevamos de la Seba, ir de la Porquito Belén, dejar arriba de un techo, y un agro-servicio en Aguilares, en el suelo de la Huerta de Viñer, que desapareció en antiguo Cucatlan, para poner un techo aquí. Pero, en los últimos tiempos no, paso metido en una cabina con aire acondicionado. Real Madrid, por mucha razón. Hay equipos que aún no nos marcan. Aquí en El Salvador, desafortunadamente, en los años que yo comencé, lo que transmitía todos los domingos era Real Madrid. Porque la señal de origen era de Televisa. Y Televisa le daba seguimiento a Real Madrid. Y a Subo Sánchez. Entonces, había una explicación muy lógica. Aquí, pegó el Madrid por la quinta del Buydejo. Con esos extraordinarios jugadores, incluyendo también a Hugo Sánchez. Entonces, el Madrid estaba todos los domingos. De local o de visita. De hecho, el primer partido que dio en árbol, el fútbol español, fue en el 90. A mí me dio 90. O a principios del 91, si no me equivoco. Es un Real Madrid contra Valladolid. La Valladolid que había apuntado, después del Mundial de Italia 90, a Higuita, a Álvarez. ¿Alguien Álvarez? A Tíbal de Rama, que no me equivoco. No me equivoco, pero había dos colombianos. Y luego, en el fútbol italiano, sí era la diferencia. Porque ahí no sabía nunca qué partido llevaba. Tenía que madrugada ver la domenica deportiva. A ver, tú hasta escuchabas al narrador que decía la RAE, Radio Televisión Italiana Presenta, Calcio Serie A, Jonathan Duvendue. Un ejemplo, Angora, el Melo Olímpico de Roma, el partido tal. Entonces, ahí comenzando. A saber que me iba a tocar ese partido. Pero, en lo contrario, no sabía ni qué partido llevaba en el fútbol italiano. ¡Gracias!